Ay, de mí, por más que quiero no puedo fingir que de ti no me acuerdo No te lo niego, hoy ya no puedo resistir el silencio que deja tu ausencia Yo no sé cómo vivir y si acaso te opones volver a mis brazos Dios no permita que sea tal decisión Recuerda lo que nos hizo el milagro una tarde, de los dos un corazón Hazlo por aquel lugar sagrado de amores Donde con tus besos me colmabas de encantos Yo no sé cómo vivir y si acaso te opones volver a mis brazos Dios no permita que sea tal decisión Recuerda lo que nos hizo el milagro una tarde, de los dos un corazón Hazlo por aquel lugar sagrado de amores Donde con tus besos me colmabas de encantos Yo no sé cómo vivir y si acaso te opones volver a mis brazos Dios no permita que sea tal decisión